Música Aquí estamos de nuevo en Tutores de la Felicidad para acompañarlos y contarles historias maravillosas, historias de vida como la vida nos pone a guerrear, es un campo de batalla donde aprendemos demasiado y nos vuelven guerreros como nuestra invitada de hoy, es una guerrera, le ha tocado duro y vamos a aprender mucho de su historia, hoy no nos acompaña el medio pero estamos nuevamente con Catalina Ferrer y con Marce Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, ¿y tu topo? Muy bien, gracias a Dios, al pelo Muy contentos hoy, tenemos a una invitada especial, una mujer que ha tenido unas grandes pérdidas pero en medio de esa oscuridad ha podido encontrar la luz ha encontrado a través de la solidaridad, de la amistad, una gran fuerza para salir adelante Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Carta Muchísimas gracias Qué rico tenerte acá con nosotros, Claudia Bueno, entonces comencemos por algo, antes de hablar de pérdidas de ganancias lindas en tu vida, ¿cierto? ¿Qué sientes o qué sientes a pareja cuando por fin se materializa ese sueño de tener en adopción a ese chiquitico que te entregan esa fotito? ¿Cuál es ese sentimiento que nace en ti y en tu esposo? Eso es una cosa maravillosa, o sea, cuando a uno le entregan, porque antes de la adopción fue cierto, a ti te entregan como una foto y con toda la historia de tu hijo vos abrir ese sobre y ver esa fotito, ese niño que vos decís, ese es mi hijo, o sea, ya Dios me lo mandó, este era, este era el mío es una cosa impresionante la felicidad que uno siente No, es que no hay manera de describirlo, eso es como la primera ecografía, o sea, haz de cuenta que te estás haciendo una ecografía y esa es la primera ecografía donde estás viendo a tu bebé Así de emocionante Así de emocionante, es una cosa maravillosa Vamos a ir un poquito atrás, vamos a ir atrás, cuéntanos un poquito cómo fue un proceso que tuviste en la adolescencia con la quiebra de tu papá que fue en parte la que te enseñó y la que te dio los valores para empezar a llevar este camino Pues gracias a Dios, pues toda la vida tuvimos de todo en mi casa, yo estuve en un buen colegio y todo sin embargo llegó un momento en la vida de mi papá que lo sacaron de su trabajo donde llevaba 20 años y pasamos por una situación muy dura de quiebra, la época de mis 15, pues todo ese cuento y gracias a Dios, yo no sé si por la educación del colegio, por los valores que te enseñan en la casa, pues asumí como esa pérdida de todas esas comodidades y dijimos, bueno, no, hay que hacerle con todo, yo soy hija única, pues contemplada, mimada, con todo en la casa y en ese momento no se podía tener nada, no se podía tener la fiesta de 15, no se podía tener nada afortunadamente pues después ya vino como esa, volver a arrancar y ya pues digamos que volvimos a empezar pero igual así han pasado muchas situaciones porque luego más adelante pues mi papá volvió a perder el trabajo volvimos a quedar pues en los fines como se dice, o sea casi sin nada, yo estudié por obra y gracia del Espíritu Santo no sé cómo lo logramos y cuando yo terminé la universidad y empecé la práctica, mi papá ya no tenía un peso, o sea ya no tenía nada y yo empecé la práctica, entonces ya con lo que me pagaban a mí de la práctica ya empecé como a ayudar y a sostener un poquito la casa entonces ese digamos que fue como otro momento pues como de oportunidad que te da Dios y la vida y te dicen, no, no, te estoy desamparando, tranquilito que ahí estamos contigo entonces digamos que como el segundo aprendizaje en la vida pues de listo, o sea a unas se pierden pero en otro lado se te abre otra ventana como dicen normalmente ok, entonces ahí también bueno entonces listo, aprendimos ya a sortear ciertas dificultades en la vida luego te casas, empiezas a buscar un bebé, todo no se puede y llega Samuel que nos estabas contando que ves esa primera foto y te flechó ese hombre pero amor a primera vista de ojos muy bonitos, de un color de cabello muy bonito, loca, total loca, yo decía se equivocaron en bienestar familiar y nos dieron una cosa divina pues porque era un mono precioso, era una cosa espectacular bueno y que empieza a pasar después de que empiezan a vivir con Samuel un mundo de ilusiones, una relación muy bonita sí, o sea gracias a Dios Samuel pues estuvo con nosotros los dos añitos que pudo estar con nosotros fue divino, hermoso, nos enseñó a ser papás, nos enseñó, eso es muy charro porque cuando te entregan a ese de en adopciones cuando te entregan 10 kilos y ya usted es mamá y eso es como que se le despierta a uno una cosa impresionante en el organismo donde te dice sos mamá y sin manual y sin nada ¿cómo se prepara una mujer que está en un proceso de adopción para ese momento? para ese momento no no hay preparación, o sea de un momento a otro como te digo te entregan 10 kilos y sos mamá o sea uno si hace como todo el proceso y va a ser mamá y que la ropita y la cama y la pieza y no sé qué pero cuando a usted lo entregan, o sea ya se despierta un instinto protector que vos lo único que querés es abrazarlo y consolarlo y brindarle amor impresionante porque ellos están asustaditos, algunas veces están asustaditos y vos lo abrazás y lo consolás y lo querés y se te despierta ese instinto materno eso es una cosa que cuando uno está en embarazo pues va como progresivo pero en ese momento es instantáneo, es una cosa maravillosa vivimos con él felices, un niño absolutamente amado sus abuelos lo adoraron y lo amaron, sus papás lo amaron hasta el último instante Claudia pero tú hablas siempre en pasado, amaron, adoraron, qué pasó con Sammy pues cuéntanos por qué solo dices que estuvo dos añitos con ustedes dos añitos, a nosotros a Sammy nos lo entregaron de un añito y un mes y cuando cumplió los tres años, el cumpleaños del primero de marzo a la semanita aproximadamente, semana y media le dio una infección, lo llevamos a la clínica y al parecer hizo una reacción alérgica, el antibiótico que le aplicaron tuvo una falla multisistémica y se murió entró un miércoles y se murió un viernes ay Dios mío, cómo enfrentaste esa muerte de ese primer hijo donde estaban puestas todas esas esperanzas, ese amor, esa alegría y ahí llega y Dios mío, ya no estaba yo no te voy a decir que soy la más madura para la situación porque no, es de enloquecerse, es un dolor demasiado fuerte voy a sentir que se te da una parte de tu vida en ese momento yo le decía a mi esposa a mí me duele el vientre, o sea era como si yo lo hubiera tenido y a mí me dolía el vientre yo sentía que me quería morir, que se me fue un pedazo de la vida se me fue el corazón, se me fue el alma, se me fue todo empieza, pues nosotros somos católicos y empieza uno a cuestionar como ese amor de Dios y uno dice pero por qué me lo dio y me lo quitó o sea, por qué me hizo pasar por esto, ¿cierto? empiezan todos los por qué pues normales y todo el cuento pero digamos que ahora pues uno analiza como bien las cosas y uno dice yo creo que Samy vino como a preparar el terrenito como abonarte, entregarte algo divino, prepararte para ser mamá a recibir amor a recibir amor, ¿por qué? porque fue un niño que había sido abandonado, ¿cierto? fue un niño expósito, efectivamente expósito es que son abandonados en el momento de nacer pero yo, o sea, vuelvo y te digo yo digo que la adopción es un cuento tan hermoso que es el hijo que siempre ha sido para ti nació de una manera diferente pero es el hijo que estaba destinado fuera tuyo fuera tuyo, exactamente entonces él era mi hijo fuera como fuera cero o sea, de todas maneras esta situación me iba a tocar vivirla a mí hubiera sido por parto pues hubiera sido biológico hubiera sido adoptado era una situación que nos iba a tocar vivir a nosotros como pareja pero lo lindo de toda esta situación como te decía es el cariño que la gente nos manifestó en ese momento o sea, yo creo que a muchas personas de las que nosotros conocíamos nunca se les había muerto un niño o un hijo de un amigo o un hijo de un conocido y esto llenó como que el espíritu de tanta gente la iglesia era llena de personas o sea, nosotros sentíamos el dolor de cada persona y el amor de cada persona que nos manifestaban y yo creo que fue tal que a nosotros la gente nos decía es que a ustedes Dios les tiene que dar otro hijo es que a ustedes Dios les tiene que dar otro hijo y efectivamente pues nosotros también lo pensamos yo le decía a mi esposo yo nací para ser mamá es que yo no me puedo quedar sin ser mamá yo tengo que ser mamá ahora dijiste que te había preparado Samuel para algo fue para eso que te preparó justamente fue para esto que me preparó porque yo creo que la oración de la gente fue tan poderosa y deseó tanto con todo su corazón que nosotros tuviéramos otro hijo pues que además de que nosotros iniciamos el proceso de adopción nuevamente no sin antes tener una preparación pues sí, elaboración del duelo que nos tocó ir donde psicólogo y prepararnos pues como para para ese desprendimiento porque no es tan fácil uno desprenderse de un ser amado pues no, digamos que por casualidad sino efectivamente quedé en embarazo a los tres meses de haber perdido a sangre quedé en embarazo la gente era sorprendida pues decían esto es un milagro y efectivamente sí fue un milagro pero entonces básicamente se derrumbaron los amigos ayudaron y hubo un apoyo grandísimo y un deseo también de parte de los amigos de que nuevamente los inundara la vida en la casa de que llegara de nuevo y viene esta sorpresa ¿qué sientes cuando cuando sabes que estás en embarazo? pues mi esposo por ejemplo no lo podía creer mi esposo no lo podía creer cuando va al aire como cuando uno está en una piscina muy profunda y puede volver a salir a respirar ¿cómo fue eso? sí, sí, sí eso es así o sea es la mejor descripción que se puede hacer como que uno está hundido y como que no encuentra la salida y de un momento a otro te dicen no, venga, venga que si va a salir a flote y yo pienso que ese apoyo que tú dices de la gente sí pero es un apoyo silencioso o sea una cosa que nadie te está diciendo nadie te dice estoy orando por vos estoy rezando por vos o le pido a Dios que todo te salga bien no yo sé que la gente en su hogar en su silencio o cada que nos veía pues porque nos invitaron a comer impresionante yo creo que nos ayudó como la comidita porque todo el mundo nos invitaba a comer seguro te dieron comida yo prodicia yo creo todo el mundo nos invitaba a comer y yo creo que el deseo de toda la gente era eso y fue tal que quedamos en embarazo una confabulación maravillosa exactamente el universo el universo se confabuló para que todas las cosas fueran así y además de todo el amor que la gente te dio digamos que se recibe una contraprestación y es que la gente se da cuenta que lo que pidió por vos dio fruto y un fruto impresionante porque entonces nosotros quedamos en embarazo y listo seguimos todo el proceso de embarazo mi hijo Sammy Sammy se murió el 19 de marzo de 2010 y Miguel nació el 19 de marzo de 2011 ¿cómo asumes esa coincidencia? ¿cómo asumes esa coincidencia? pues mira porque de todas maneras pues Miguel nació por cesárea porque yo tuve se me empezó pues a subir la presión y se calcificó la placenta y la ginecóloga me dijo va a tocar hacer cesárea o sea una semana antes me dijo toca hacer cesárea hubo inyección para desarrollar pulmoncitos y todo y ella fue la que puso la fecha yo nunca le dije ella solamente puso la fecha y ella dijo bueno listo entonces mira el sábado el 19 de marzo vamos a hacer la cesárea de Miguel ¿y qué sentiste con esa fecha? a mí te lo juro a mí me dio risa yo me reí yo dije pues mira las cosas como son de hermosas en la vida no son coincidencias sino diosidencias exactamente y Dios es tan sabio tiene tu vida tan perfectamente organizada todo tan divinamente coordinado que puso a Miguel justamente ese día para que el primer aniversario de Samuel no fuera un dolor para nosotros no fuera triste no fuera de lágrima no fuera de dolor ni de sufrimiento sino que fuera un día absolutamente feliz y así fue hermoso como no va a estar uno feliz de recibir esta cosita preciosa claro así haya sido el mismo día que se murió Samuel y yo digo que también él allá pues como ya en su inmensidad yo creo que dijo bueno no le vamos a mandar a mi hermanito también el mismo día para que ya no esté triste así lo veo yo y así lo sigo asumiendo o sea el 19 de marzo es el cumpleaños de Miguel y es un día absolutamente feliz porque él adora los cumpleaños que rico Claudia que rico bueno y bueno tenemos también algo importante porque estás en un momento full de éxtasis de amor de felicidad pero viene una tormenta grande y un sacudón grande pero entonces ese sacudón nos lo va a contar Claudia después de que vengamos de comerciales no se muevan espérenos un ratito para que sepan que fue lo que pasó con Claudia nos vemos ¡Gracias! Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tutores de la Felicidad, felices con esta invitada que tenemos Hermoso, listo, Sammy partió Y ese mismo día nace Migue Que viene a completar y a llenar la vida De felicidad de Claudia y de su esposo Pero bueno, pasa algo También importante, Claudia Después de que, como habíamos quedado Esa familia feliz Tranquila, llena de amor Y llega algo, se derrumba tu hogar Algo que pasó Que fue difícil de afrontar, cuéntanos un poquito de eso Sí, digamos que no se derrumbó el hogar Gracias a Dios La estructura física del apartamento Exactamente, a los dos años aproximadamente Dos años y medio, pues sucedió lo de Space Y nosotros teníamos apartamento en Space Cuéntanos qué es Space para la gente que no Que no está viendo en otra parte ¿Qué pasó con Space? ¿Qué fue lo que sucedió? Space era una construcción de unos apartamentos Acá en la ciudad de Medellín Que por fallas estructurales Tuvo, pues como No soportó su propio peso Y una de las torres se derrumbó Como consecuencia Pues 13 personas perdieron la vida En eso Y nosotros pues vivíamos en ese edificio Y justamente pues el día que se cayó La torre de ese y nosotros estábamos En el apartamento Un suceso bastante fuerte Bastante miedoso Pues eso O sea, vos levantarte Y ver que se está cayendo una torre Y salir Coger a tu familia nomás O sea, literal Coger a tu familia Yo cogí mi perro, mi niño Desperté a mi esposo Que estaba durmiendo Y salimos A mí Por las escalas Porque ya no había luz El ascensor obviamente no funcionaba Y salir corriendo A salvar tu vida O sea, literal Es a salvar tu vida Porque vos oís el ruido Pero no sabes que está pasando Vos vas bajando las escalas Y vos decís Aquí ya Nos morimos todos Sí, claro Ya nos morimos Y salir corriendo A salvar tu vida Pues salir a la calle Y mirar y decir Ahí está mi hogar Ahí se quedó Ahí se quedó todo ¿Cómo se asume Esa pérdida? O sea, de pasar De tener la comodidad La casa Todo Las cositas que nos gustan Que tenemos A quedarnos En nada En nada Sin nada O sea, literalmente Sin nada Sin cepillo de dientes Sin crema Sin aretica Sin nada Lo que uno tiene Ni de lo que uno Pues como que se pone normalmente Sin tus recuerdos Sin tu vida Prácticamente sin tu vida Porque vos en tu casa Armas tu vida ¿Cierto? Ahí tenés como todas las cosas Todo el andamiaje Todas las cosas Exacto El esfuerzo De tener un patrimonio El esfuerzo económico El trabajo De cuánto tiempo De toda la vida Además Y es que tu hogar Se convierte en tu refugio O sea, es el lugar Donde vos llegas a descansar A resguardarte de un día Y vos de un momento a otro Ya no tenés a dónde ir O sea, ya es a vivir De la caridad Que gracias a Dios Pues los que teníamos familia Acá pudimos recurrir a eso Pudimos ir donde los familiares Pues a nosotros Nos tocó irnos para donde mi abuela A estar allá Pues unos días Después donde mi suegra Después en un apartamento Amoblado Porque obviamente No podíamos sacar las cosas Pues del apartamento De nosotros ¿Cómo asume uno eso? Pues yo te digo que No, no Lo que yo describía Esto es un acto De completa humildad De que Dios te dice Vea, agáchela a la cabeza Un ratico Y no Deje la soberbia Deje Deje el creimiento Deje lo que sea Porque le tocó vivir Una situación muy dura Y esa situación muy dura Es que vos tenés que aprender A vestirte con ropa regalada Vos tenés que aprender A recibir lo que la gente Te quiere dar Claro Vos tenés que decir Que la gente te va a ayudar Y te ayuda Y te quiere Y vos no te das cuenta De eso hasta que no te pasa O sea Muchas veces Cuando nos pasan cosas difíciles La gente nos quiere ayudar Y no nos dejamos Por soberbia O por No sé Como por un sentimiento Que nos dice No, pues no puedo Con todo esto O sea, yo aguanto Y no No, o sea La gente le ayuda a uno Y le ayuda de corazón Y a nosotros En esa situación La gente nos ayudó Sin conocernos O sea, a nosotros Nos llegaba plata Gente que no teníamos Ni a quién era Nos llegaban con ropa Nos llegaban con En la Universidad del Ses Que fue uno de los sitios Donde estuvimos Nos llegaron con una caja De crema de dientes Y cepillos De dientes Que no teníamos Pues llevamos tres días Sin lavernos los dientes Literalmente Porque además Uno tampoco piensa En ir a comprar La crema de dientes El cepillo La ropa Nada Vos estás en un problema Gravísimo Y es No tengo casa Y es lo único No es que te digo Definitivamente Cuando nosotros veíamos En la televisión El suceso De la torre Derrumbándose Eso era como Pues como increíble Y hacíamos el ejercicio En la casa De que sacamos Pues para mí De verdad Estar en esos zapatos Es completamente Impresionante Porque es un apego A todo lo material Lo que tú decías Lo de la humildad Me parece impresionante Cómo nos desapegamos Y cómo también aprendemos A recibir de los demás Me parece súper O sea Qué aprendizaje Y qué lección tan linda La que la vida En ese momento te pone Y a que no tenés nada Seguro en esta vida O sea Cómo asumía Miguel Desde su infancia La pérdida de sus cosas Que para los niños Los juguetes Son tan importantes Para Miguel Para Miguel fue muy duro Él adora los Transformers Y todos sus Transformers Se quedaron en la casa Y además tiene pues El, ¿cómo se llama? Como el fetiche Con su cobijita Y no la tenía Claro Entonces no podía dormir Él esa noche No durmió Se vino a dormir Al domingo A las 7 de la mañana Yo creo que ya ha rendido Y nosotros pues digamos Que tuvimos la oportunidad De entrar como un momentico Después de lo de Space Entrar a la casa Y yo lo único Que le decía a mi esposo Pues yo no entré Entró a mi esposo Yo le decía La cobija de Miguel La cobija de Miguel Las fotos de Sammy Las fotos de Sammy Era como lo más importante Él hoy día Pues efectivamente Logró sacar La cobija de Miguel Sacó los bolsos Con los papeles De nosotros Porque no teníamos nada O sea Ni un peso Mi esposo literalmente Estaba en pantaloncillos Y camiseta Porque él estaba dormido Cero ropa del niño Cero ropa de nada Y uno dice Y uno dice pues Al menos lo más importante Para ellos La foto de Miguel Obviamente no la pudo sacar Porque es una foto grande Pero digamos que La segunda entrada Sí la pudo sacar Y te lo juro Ahí pierde importancia Todo lo que vos tenés En la vida O sea que el televisor Que las joyas Que la ropa divina Que los zapatos Nada O sea Vos no te centrás Sino en lo importante Y para mí lo importante Que había en Space Era el recuerdo de Samy Era la foto de Samy O sea para mí era Lo emocional Fundamental Claro Era lo único que yo tenía Digamos que físico O sea Porque vos cuando se te muere Un ser querido Vos tenés momentos Donde se te borra la imagen Y vos decís No lo recuerdo Y cómo es que era Y cómo es que Y además ¿Qué mensaje le das hoy A una persona Que esté perdiendo todo? Que este Se le cayó el andamiaje Como digo yo Se quedó sin nada Que se deje ayudar Yo estoy segura Que hay muchas personas Que desean ayudar Hay muchas personas Que tienen obras Que tienen recursos Que están buscando Casi que están buscando A quien ayudar Que no se queden callados Que no se guarden Esa angustia Que no se guarden Esa dolor Que lo manifiesten Porque de verdad Que la gente Que nos rodea Es maravillosa Yo insisto Que los buenos Somos más en este mundo Entonces hay mucha gente Con disponibilidad O con disposición Mejor A ayudarte Y nosotros Nos dimos cuenta De eso Hubo gente Que te llamó Incluso Que no conocías Y te pedían La cuenta Del banco Para consignarte Así era Así era O sea Gente que me decía Usted no me conoce Pero nosotros Les queremos ayudar Porque nos parece horrible Lo que les pasó Pues y mira Es eso Es decir Ah bueno La primera vez Que nos llegó Ropa Fue una señora Super divina Esa de pelito morado Preciosa Hermosa Llegó con unas maletas Con ropa Y yo decía Pues y esto Que es Ole ropa Y efectivamente No teníamos ropa Y ver a toda la gente De Space Llorando Literal Yendo a coger ropa Porque es que no tenían Con que ir a trabajar Al martes Porque nos quedamos Sin nada Pues eso es una cosa Demasiado linda Es una lección De humildad Que le da uno la vida Que no dice Aprende a agachar la cabeza Hay momentos En que se tiene Uno que dejar Ayudar de la gente Y es válido Y es bueno Y es bueno Y hablando De esa lección De humildad No sé si será Tu palabra elegida En este momento Para nosotros Poner en nuestro arbolito Te invitamos a que Por favor La plasmes Acá en este corazón Para poder Ponerla Con los demás Testimonios Vemos entonces En el caso De Claudia En la vida de Claudia Una montaña rusa Una crisis A los 15 años Su papá Se queda sin trabajo Vuelven A coger fuerza De donde no hay Suben Suben Y vuelve y baja El papá se volvió A quedar sin trabajo Cosas Muy muy difíciles Pero siempre Tenemos que tener en cuenta Que hay esperanza Que hay solidaridad Miren como Como la gente Se unió Gente que no conocía Pero siempre está Dios ahí Como nos enseña Dios A través de la humildad De agachar la cabeza De saber recibir Porque muchas veces Creemos que lo tenemos Mentira Se nos cae todo Y tenemos que ser humildes Y a través de la humildad Mira la palabra La palabra que escogió Claudia Que es humildad Y bueno Claudia Danos tu conclusión Humildad ¿Por qué? ¿Por qué tan importante Para poderla plasmar con nosotros Y compartirla? Porque Porque de verdad Los momentos de la vida Se componen de eso Hay días felices Hay días tristes Hay días que Que tenés todo Y al otro día No tenés nada Hay días que tenés A tus seres queridos Y al otro día no Y es Saber agachar la cabeza Y recibir las cosas Con amor Recibir el amor De la gente Recibir la ayuda De la gente Dar la mano Y saber entregar La mano también Para que te la den Eso es humildad Cultivar la amistad También Exactamente No creernos Pues no ser tan prepotentes O creernos tan superiores A los demás Y pensar que En algún momento de la vida No vas a necesitar a nadie Siempre necesitas a la gente A tus hermanos A tus papás A tu familia A tus amigos Al desconocido Siempre necesitas a alguien Y siempre hay alguien Que lo necesita uno también Claudia Muchísimas gracias Por tu testimonio Gracias por compartir Tu intimidad Marce Bueno Se nos acabó el programa Los invitamos A que nos sigan Por favor En nuestra página web www.tutoresdelafelicidad.org En cada una de nuestras redes sociales Como Instagram y Facebook Como Tutores de la Felicidad Síganos también en YouTube En Televiz Si se perdió este programa Si lo quieres recomendar Si lo quieres volver a repetir Que rico Y bueno Los esperamos Hasta un próximo programa ¿Cierto? Sí, claro Con mucha humildad Mucha humildad Con la humildad Aprendemos todos Demasiado Así es Bueno Hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!